hola muy buenas hoy traemos un follow un juego creo que es italiano que saldrá a finales de este año trata sobre el impacto que tienen las redes sociales en la mente humana y tienen tu fillo importante apt vale así que vamos a ver qué tal está el jueguecillo nuestra protagonista no sabe dónde está no sabe lo que ha ocurrido pero la cosa no pinta bien ya estamos aquí con velas que siempre incitan a un mal augurio se pueden abrir los cajones pero no mira yo por lo que he podido ver del juego las criaturas me han encantado son son muy retorcidas a ver alternative esto para aquí no sé bueno ya lo averiguaremos estamos en mitad del bosque no no 2 y y y y y hasta que no tengamos luz entiendo que por aquí no podemos pasar vale y no nos podemos ir directamente no está claro se ha ido la luz ah mira la linterna no puedo cogerla no está cerrado si está cerrado puede ser que que haya alguien ahí no soy yo el que pica no no hay nadie en teoría ahí detrás me tiene que molar eh salir ahí fuera ojalá se pueda en el juego ojalá se pueda en el juego a ver si encontramos pilas está cerrado ¿seremos nosotros esta mujer de aquí o o será la propietaria madre mía no veo nada eh quita la radio que las radios siempre rayan bastante vale nos podemos agachar eh se ha abierto esta puerta creo a las pilas una cámara ¿no? una cámara vieja bueno a ver vieja tampoco ya está bien ¿no? eh fantástico aquí no podemos darle al interruptor ya tenemos la linterna entonces podremos acceder a esa zona entiendo ¿se gastarán las pilas o qué? hostia estas puertas no las hemos visto creo pero como no están cerradas esta está un poco abierta los sótanos eh quería abrirla no cerrarla ¿no puedo abrir más? no me deja no hay algo detrás han puesto una mesa o algo pues nada toca lo que toca a la aventura está cerrado ¿y ahora qué? se ha abierto la puerta del fondo ¿cómo te va guiando eh? hacia donde tú donde el juego quiere mira el gatito ay como no no se han encerrado no se han encerrado ábreme hay una llave aquí ¿y no puedo cogerla? ay hostia tienes que apuntar bastante bien necesitamos algo para sacarlo cerda mira ya ha cambiado todo ¿y ahora qué tío? es como que una amiga la ha traicionado ¿no? o algo así pensaba que eras mi amiga o algo así me parece que dice es que lo siento pero el inglés lo llevo muy mal hay un charco ahí ¿no? ¿de sangre? sí está claro ¿no? que hay que ir por allí se ha abierto otra puerta creo me ha parecido escuchar otra puerta entiendo que era una amiga y nos está diciendo que la llamemos cuando podamos un charco de sangre joder que asusta me ha parecido me ha parecido cuando quieres que me ha parecido con la otra persona y luego nunca estar ahí cuando te necesito esto ha estado sucediendo casi un año ahora me ha disculpa quiero decir Te has sido mi mejor amigo desde la primera edad, pero esto no es tú. Me siento que estoy viendo una persona diferente. Por aquí también se puede ir. Vale, vamos a investigar un poquito por aquí, si no ya... Vale. El desatascador, ¿no? Pues se ha visto alguien por allí, ¿eh? Pero claro, no sé si debería... No sé si debería esconderme. Sí, ¿no? Hostias, me ha pillado de lleno. Me ha pillado de lleno. A ver, sí, tenemos que huir. Pues tendremos que engañarla, ¿no? Porque, ¿cómo me escondo aquí? Si no tengo... Me he cagado. Tira, 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 tira. Pensaba que me estaba siguiendo. Me cago en la leche. Hostias, ¿y cómo me escondo yo de esto? ¿Qué hago? Me he quedado pillado aquí ya, ¿eh? Es que está aquí. ¿Dónde está? Yo ahora no la he visto. Hostias, la tengo detrás. Tira, 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 tira. Vale, creo que ahora sí que la he despistado. Bueno, despistado no, la tengo detrás. Pero al menos he pillado el camino. Tira, 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 tira. ¿Puedo cerrar la puerta? Cierra, tira. Perfecto, tío. Cierra, cierra. ¿Era por aquí la llave o qué? Era por aquí creo, ¿no? Sí. Yo creo que me estoy yendo Esto es un laberinto Es que no quiero bajar El teléfono no está En teoría era por aquí Ah, era ahí creo Como las luces van cambiando De rojo a amarillo por las velas Es que era por aquí ¿Yo no puedo empujar esto o qué? ¿Y esto a cuento de qué? Si es que no había otro camino ya Vale, no, no Es que es así la historia Vale, he vuelto He vuelto Vale, ya puedo coger la llave Podría escogerla directamente Lo que no sé para qué será esa llave Yo no voy a bajar otra vez Te lo digo así Pues no encuentro ninguna puerta Para poner la llave Vamos a volver aquí Pues sí, era por aquí El sótano ha cambiado Aquí tenemos al bicho Porque se ha escuchado algo Las escaleras ¿Y esto a dónde llevará? A la tercera planta tal vez O estoy entre las paredes No, no Bueno, puede ser Madre mía, qué cosa más rara Lo bloquea algún tipo de mecanismo En teoría Subía hasta arriba las escaleras Hemos subido de esas escaleras Será una y dos Tiene que estar aquí Entiendo Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que está por aquí ¿Eh? Sí, hay una puerta aquí debajo Creo que es el mueble este Sí, pues ya me dirás tú Cómo lo quito He cogido como Un trozo de cuadro, ¿no? Hostia, pero Podrían poner un inventario o algo A ver los objetos No me ha dejado Era como de un gato Aquí Míralo Vale ¿Ya podemos? ¿Ya podemos? Perfecto Perfecto Y para eso He venido hasta aquí Esta está cerrada Uh, se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto Bola La zona es antigua, antigua Madre mía Una bandeja llena de De sangre Madre mía Creo que le han hecho Creo que le han hecho aquí Tío Está destrozadísimo Y bastante Guarrete ¿Eh? Vamos que la chica Tiene problemitas Y tiene que ver Con las redes sociales Es que son muy malas Vete un rato Al Twitter Y ya verás Esta es la amiga Creo O la hermana Siempre será un buen amigo Para mí Lo mejor En el mundo Mi Dios Hicimos esta conversación Hace años Hace 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 Y aquí que tendré que ir Trayendo las fotos Entonces a lo mejor Antes creo que he visto Una de cuando eran pequeñitas Ella y la Y la Grace Aquí estaba Pero no puedo cogerla Entonces no habrá que hacer eso Que he dicho Vale, aquí no habíamos venido Hay como cables Bueno, aquí vemos que le hacen Una jugarreta ¿No? A la Annie Si la Annie Creo que somos nosotros O nosotros O la amiga A ver Madre mía Esos espaguetis Que bien hechos Están Oye Más gatitos Más gatitos Es para hacerle de comer al gato Que le hacen Almóndigas Joder Come mejor que yo Coño Rompa la tele Y como rompo la tele Aquí detrás del frigorífico Hay algo Creo Aquí detrás Es que sube de aquí Vale, vale A cagarla Bien Bien ¿Y ahora? ¿Ves? La nevera se ha ido para atrás Sí, 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 sí Una cinta de VHS Ya la tenemos por aquí A la bruja Los cojones Qué vida más dura Vale No está, no está Pero esto es abierto O ya estaba abierto No acuerdo Bien Bien Yo cierro No vaya a ser que entre No No hay puerta Que salados Vale Puedo ponerla Perfecto Ponte Venga Pero ponte, tío Tanto rollo Para un documental Tócate los huevos Estibolones Ballenas Anda ¿En serio me tengo que tragar Un documental? Y encima de gusanos No podía ser de De zorros Que son bonitos De nutrias Que me chata Me aburro Yo supongo que nos estarán dando alguna pista de algo Entiendo Pero como no está subtitulado Que la está rebobinando para devolver al videoclub Si me gusta Qué responsable Joder Vale Algo de gusanos Bueno, no sé Vamos a ir Hacia donde Hacia donde Que ascazo Que ascazo vale, una receta de espaguetis para el gato madre mía esto cada vez se vuelve más raro no sé si nos ha dado una pista no me he enterado míralo el corazón el corazón que se lo tendremos que dar al gusano sí, aquí va, ¿no? sí, porque tiene un hueco no es que tiene un hueco ahí para el corazón ah, tengo que hacer la receta creo ¿no? vale, 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 vale qué gilipollez qué gilipollez pues vale, venga sí, todo a la olla, ¿no? venga, tenga la leche las almóndigas un corazón muy bien muy bonito, tío y ahora que se lo damos de comer al gusano ten espaguetis con amor con todo mi corazón con el plato y todo ¿sabes? se lo ha dado ¿ya está? ¿se ha ido? bueno yo supongo que en el juego completo pues pondrán una animación o algo, ¿no? estás en clase ahora ahora estás en el colegio ya le llaman gorda estúpida cerda qué cabrones decía al fin, ¿no? yo creo que los tiros van porque la mujer por requiría bullying y tal y luego es un cambio de look a lo mejor a lo mejor me jodieron a la amiga o algo de esto digo yo, ¿eh? y ella pues se volvería más digo yo, ¿eh? mola, tío me ha gustado bueno, pues ya habéis visto un follow si os interesa ya sabéis agregarlo a la lista de deseados si os ha gustado el gameplay pues apoyadme con un like y oye si no estáis suscritos pues os suscribís nos vemos